Qué lindo que hayas podido venir unos días, porque hoy charlábamos y me decías, quizás lo más duro y por fuera de lo que es el auto de carrera es el desarraigo. Sí, tal cual, tenía que venir sí o sí para Argentina a hacer unos trámites. Justo me consiguió esta fecha del TC, así que mi principal objetivo era venir a acompañar a mi hermano que está en este nuevo proyecto, en este nuevo camino, y estar junto a él y en lo que pueda tratar de ayudarlo. ¿Y a tantos amigos y a una categoría que no sé si la estás extrañando? Siempre, obviamente, el TC es mi lugar, yo me crié acá, me desarrollé acá como piloto principalmente, y es el lugar donde pasé mi vida entera, así que desde que no corría hasta el año pasado. Por lo tanto, ver un montón de amigos, sentir este ambiente, esta fiesta, es una categoría única en el mundo, así que disfrutando, aparte, obviamente, como te digo, lo principal para mí que es acompañar a Mati, también, por supuesto, disfrutando un fin de semana en este centro. Contame algo de lo más fresco que tenés, que es aquel ensayo en Texas, con velocidades que entiendo no habías llegado nunca, y con un óvalo de 20 y pico de segundos, te toca la próxima bailar con la más fea. Sí, es muy loco, realmente es muy loco, es una sensación indescriptible y muy difícil, porque es una actividad tan riesgosa que hay que tomarlo como lo venimos tomando, paso a paso, con calma, hasta ahora fue solo una prueba, que fue el test de rookies, ahora será la carrera, que es lo mismo para mí, es una prueba, no voy a competir por nada importante, como lo vengo haciendo, porque sé que todavía no estoy en condiciones de pensar en eso, y para hacerlo primero tengo que pasar todo este año con esa filosofía y esa mentalidad que es la de aprender, la de tratar de terminar carreras, sin importar la posición del tiempo. Después, si es como en St. Pete, que terminamos 12 y a buen ritmo, mejor, pero ese es nuestro, nunca no es nuestro objetivo hasta este momento, será, si Dios quiere, el día de mañana en algún momento, si es que llega, pero sí estoy seguro que ahora hay que mantener este foco y mantener los pies sobre la tierra, también las expectativas de todos que entiendan que esto es difícil de verdad, estamos en Indicar, así que para mí es importante transmitir eso, que tengamos los pies sobre la tierra para que nosotros podamos seguir trabajando de esta manera. ¿Te das cuenta a veces cuando lo pensás, dónde estás, a dónde llegaste? Cuando me puedo pensarlo, no lo puedo creer, o sea, es un montón para mí, es muchísimo, con todo lo que me ha tocado vivir, con todo lo que me ha tocado pasar, después de perder a mi papá, es un montón, así que un eterno agradecimiento a Ricardo, junto a su equipo y al mismo tiempo una responsabilidad gigante, mi vida cambió al 100%, en lo personal y en lo profesional soy otra persona completamente diferente porque así lo requiere el desafío y me encanta, porque si bien es entrar a un nivel muy superior y un desafío mucho mayor a lo que yo hice siempre, para eso estoy. Y bueno, le voy a poner lo mejor, como siempre digo, no sé cómo va a terminar, pero le voy a poner lo mejor. ¿Te pesa estar compitiendo contra esos grandes nombres o lo tomás con naturalidad? A ver, lo tengo que tomar como lo tengo, con respeto, pero con todas las ganas y la confianza de que se puede, si no, no lo haría. ¿Con quién vas pegando un poco más de onda, de relación, de vínculo? No, con todo, tengo una muy buena relación con Callum, que me ayuda muchísimo, yo se lo dejé bien y claro a él y al equipo, yo soy piloto súper número 2, vengo a colaborar con él, a colaborar con el equipo, no vengo a competir con Callum porque no tengo las condiciones ni la experiencia para hacerlo, así que él es muy generoso conmigo, me ayuda mucho y el tema acá es poder lograr un equipo, hacer un equipo para que el equipo Funko Hollinger crezca día a día, entonces, eso es lo importante para mí, poder hacer un equipo con Callum que le sirva a Ricardo y a Brad, que son los dueños, para que puedan continuar con este ascenso que recién comienza, tendría que indicar. Sabés que Ricky, entre tantas cosas que uno le pregunta, destacaba lo que abajo del auto colaborás con el equipo en todo el análisis que vos hacés de la adquisición, dice, a veces hay detalles que ni los ingenieros se dan cuenta. Bueno, porque siempre lo hice así, toda mi vida, no solamente lo hago porque me apasiona, toda la parte técnica y ingeniería, sino también porque considero que me es de ayuda, yo estudio y me preparo en la parte de ingeniería porque sé que me hace ser un mejor piloto y me acorta caminos, así que por las dos cosas, por mi pasión sobre el tema y porque sé que es algo que me ayuda a rendir mejor. ¿Qué puede pasar en Texas cuando te encuentres circulando, si bien el otro día hiciste la experiencia, en pelotón, en un circuito tan chiquito? La verdad que no sé, como te digo, miro, miré, miro y analizo todo, pero hay que estar y la única forma de aprenderlo es de estando. Así que no sé, palo, vamos a ver cómo resulta y trataré de hacerlo bien. De tantos aspectos que van a rodear esa carrera, ¿cuál te parece que es el más dificultoso? Aguantar, aguantar y sobrevivir a la carrera, porque es muy exigente y se va muy, muy rápido. Gracias Agustín por este tiempo.